Personas hasta el momento desconocidas incendiaron una vivienda en el sector Mamatingó de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Así lo expresó el dirigente comunitario Elvis Montero. Si esa casa se ha quedado en la noche, hay personas apresadas para fines de investigaciones, la comunidad está vigilante. Hoy estuvimos en el cuartel indagando a ver por qué lo acusan, porque nosotros entendemos que son personas del barrio y si las autoridades lo encuentran culpable, ellos sabrán lo que tienen que hacer. Nosotros estamos aquí en la comunidad luchando por las reivindicaciones del barrio y lamentamos ese incendio que se produjo ahí antes de las 12 de la noche. ¿Cuántas personas vivían? Ahí vivía un solo integrante, un joven que estaba viviendo ahí solo. ¿El nombre es tu nombre? Elvis Montero. ¿Pero no se sabe la circunstancia, los rumores que se escuchan que fue por motivo de problema de droga? Supuestamente dicen ellos que mandaban a comprar algo con el joven que vivía ahí, luego parece que el tipo se liquidó y alguien procedió a hacer lo que hizo. Para fines de investigación hay tres personas detenidas. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.